Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ver como hacer un telar De estos te la comitas Pero gratuitamente, o sea casero Así que necesitaremos un trozo de madera Las medidas que os diré ahora 21 lápices de estos, de toda la vida Y bueno, empecemos A todos los lápices les cortaremos por la punta Y por la mitad Hasta que nos quede algo así La madera habrá que con una regla Hacer cuadraditos de 2 centímetros, ¿vale? 2 centímetros, 2 centímetros, ¿vale? Hasta que nos quede todo cuadriculado Aquí me he equivocado y los he hecho de 1 Pero el que está limpiando está hecho de 2 Y habrá que marcar 13, 1, 2, 13 Aquí, 1 más hacia afuera O sea, perdón, 1 más hacia adentro 13 y 13 Entonces habrá que coger la broca Y agujerearlo Ahora con las brocas Hacemos los agujeros marcados en la tabla Y ya podemos empezar a clavar los clavos Digo, los lápices Cogemos uno Lo mojamos un poquito en cola Lo ponemos en el agujero Y ya es solo golpearlo hasta que se introduzca Y el último paso se hará pintar Con periódicos debajo Y bien vestido O sea, con una bata Para... Para eso, para... Para no poder marcharnos Cogemos un poquito de pintura Y vamos dándole Extendiendo Yo lo estoy pintando plateado Pero también, como viste en el vídeo pasado Link aquí Perdón Aquí, link aquí Lo hago sin pintar Porque pensaba que no lo iba a tener Pero sí Tengo la pintura aquí Y... Bueno Vamos dándole Ahora quedan algunas manos Como ya habéis visto Que está pintado arriba Ahora le vamos extendiendo Que no queden pegotes de pintura También lo podéis hacer con el spray ¿Vale? Bueno, la primera mano ya está dada Así que, bueno, cuando ya dé las demás Os enseñaré cómo ha quedado